Todos mis amigos de Janssen Design, Janssen Constructora, así vamos con la elaboración de la estructuración metálica ligera de este apartamento de 40 metros cuadrados que estamos realizando. Como pueden ver, aquí ya iniciamos a poner los parales del interior, ahora vienen los parales del exterior, aquí tenemos una ventana de 20 centímetros para ambientar el lugar adentro, este no va, no abre y cierra, sino son paños fijos. En esta parte viene un ventanay completo, ya que esta será la habitación principal para tener esta vista que estamos viendo aquí. Aquí tenemos la parte que va a ser el baño, esto que ven aquí es el nicho del baño que lo estamos implementando desde adentro y aquí viene la ventana superior del baño. Todo viene con sus tinteles al mismo nivel, ventana del baño, ventana de la habitación y ventana fija de la habitación, todo a un mismo nivel. Igualmente, este ventanal que está viendo aquí, esta pared la vamos a desbaratar ahora y esto viene para el ventanal completo parado. Aquí tenemos una ventana que también viene en paño fijo, esto todavía no lo hemos puesto los parales, por eso se ve así. A los de adentro sí. Aquí venimos con este ventanal ¿para qué? Para que la cocina, viene el tope de la cocina y los gabinetes vienen desde aquí hacia arriba. Entonces, este ventanal lo hicimos para que la persona cuando esté dentro de la cocina tenga esta magnífica vista. Estamos ya dándoles niveles a los techos, seguimos ya con el techo plano, con tragaluces en los ventanales y para luego hacer las divisiones del interior. El interior viene con una división en el baño y el lateral derecho de lo que es la habitación viene dividido con un panel de cristal completo para no perder la amplitud del espacio de los 40 metros. Área de lavado estará posicionada por esta área aquí, que ven aquí. Saldremos unos 70 centímetros hacia acá con un murito, lavadora, secadora, nevera. Aquí tendremos lo que es calentadores escondidos en un gabinete y en esta área que ven aquí, la caja de breaker. Aquí tenemos desagüe y aquí tenemos agua potable. Así estamos adelantando en este proyecto. Ya luego de la estructura de los techos que estamos realizando en este momento, venimos con unas mallas térmicas, fibra térmica, un tipo de material que sirve para aislar el calor y la humedad.